Miren que lindo esto aquí, voy el camino a la playa, a buscar a los jóvenes, miren que preciosura, que lindo todo, bien bonito todo, miren. Bien, lindo todo, increíble, increíble, miren lo lindo, miren ese puente que vamos a subir ahora aquí, esto es por Sebastian, buscando la playa de Sebastian. Aquí hay un puente bien alto, lo van a ver aquí, miren para allá, miren el puente, bien lindo todo, bien lindo, miren allá. Miren, miren el puente desde aquí, lo lindo que se ve todo, miren, increíble, ¿no? Bien lindo esta área aquí, camino a la playa, precioso, hermoso, literalmente hermoso. Si le gusta el contenido, suscríbele al canal, dale like, comenta y comparte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vamos, nos vemos. En la Florida.